Hola a todos, ahora estamos en una nueva semana. Estamos en una nueva semana para continuar con el tema de la unidad número 5. Ok chicos, han tenido un lindo descanso, ahora vamos a continuar con nuestros temas. Tenemos, vamos a ir a la página número 46, 46, que es donde quedamos la clase anterior, 46, y tenemos Listen and Find Activity Number 9. Vamos a escuchar y encontrar en este cuadro las partes del cuerpo. Escuchamos por favor. Ok, como pueden ver, hemos escuchado las partes del cuerpo y aquí estamos hablando acerca de los sharks. Sharks, fish, and octopuses have gears. Aquí como pueden ver las branquias. Gears take oxygen from the water. Dolphins and whales don't have gears. They breathe air. This is activity number 9. Luego vamos a ir a la actividad número 11. The same page number 46, actividad número 11, donde tenemos Listen and Think. Transcript 5.6 Listen and Sing The Song of the Great Blue Whale Let's sing the song Let's sing the song Of the great blue whale Of the great blue whale They swim in the ocean They swim in the ocean And they have big tails And they have big tails They all breathe air They all breathe air No they don't have gills No they don't have gills They don't have teeth They don't have teeth But they eat krill They're very, very big ¡Suscríbete al canal! Bien, en el cuaderno vamos a escribir Activity No. 11 y el título empieza aquí, The Song of the Great Blue Whale. Colocan el título en inglés, copian la canción, la traducen y en la clase virtual vamos a revisar la traducción como siempre lo hacemos. No olviden que el título empieza aquí en la primera línea, The Song of the Great Blue Whale. La siguiente actividad que tenemos es a Page No. 47, Activity No. 12 y tenemos aquí Read. Then listen and answer true or false. Vamos a leer esta actividad that is talking about the turtles y luego vamos a contestar unas preguntas. Vemos el No. 1. Seguimos correlativamente los números. The sea turtle swims to the beach. She makes a hole in the sand with her flippers. She lays eggs in the hole. No. 3. The eggs are wide spheres, the side of a table tennis ball, as you can see here. No. 4. Number 4. The turtle puts sun on the eggs. She doesn't stay with the eggs. She goes back to the ocean. No. 5. After 6 weeks, the baby turtles or hatchlings come out of the eggs. No. 6. The hatchlings climb out of the hole at night. Then they go to the ocean. No. 7. The hatchlings swim in the ocean. They eat fish and ocean plants. Después de haber leído todos los números que tenemos acerca de las tortugas, vamos a copiar de la plataforma unas preguntas que voy a dejar. Y ustedes leyendo nuevamente todo este texto van a contestar las preguntas. ¿Qué dice acá? True or false. Van a copiar las preguntas al cuaderno, colocan activity number 12 y colocan answer, true or false. Conteste, verdadero o falso. Y de acuerdo a la lectura van contestando. La última parte que tenemos aquí indica do you know. Vamos a leer cada uno de estos y lo comentamos en la clase virtual. En la parte del activity book tenemos al page number 12 que nos toca el review. Vamos a ver las actividades que ustedes van a realizar también para revisarlas en la clase virtual. Number 1. Look and write the names of the animals. Ustedes se tienen aquí partes de los animales que hemos estudiado. Colocan los nombres de este. Por ejemplo, esta tenaza nos indica que es un crab. Anotamos aquí crab y de la misma manera los nombres de los siguientes. En el number 2 tenemos read and complete. Then listen and check. Vamos a escuchar el audio. Transcript 5.2 Para completar los espacios en blanco. ¿De dónde vamos a sacar la respuesta? De aquí de este recuadro. Leave, don't leave. Eat, don't eat. Breathe, don't breathe. Vamos a usar las que corresponden de acuerdo al contexto y de acuerdo al listening. Escuchamos todo y van contestando. Read and complete. Then listen and check. Great white sharks eat fish. They don't breathe air because they have gills. They live alone. Seals live in big groups. They don't have gills and they breathe air. They like to eat fish. They don't eat plants. Ustedes pueden utilizar el audio las veces que lo requieran para completar los espacios en blanco. La parte número 3 dice look and write about turtles with they have or they don't have. ¿Qué vamos a usar? They have y vamos a usar they don't have. ¿Dónde? En estos espacios de acuerdo a lo que tenemos acá y a los conocimientos que hemos adquirido. Tenemos gills. Podemos usar they have gills. Acerca de las tortugas y lo que hemos leído. Or they don't have gills. Entonces, ustedes ya saben cuál es la respuesta correcta y vamos escribiendo. Luego lo vemos en la clase virtual. Lo revisamos. Ok. Y la última parte que tenemos en este tutorial es la página número 31. Page number 31. Deep Grammar 5. Que corresponde a la unidad número 5 que estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Leer el recuadro que tenemos y completar los ejercicios. Do they eat fish? Yes, they do. Or no, they don't. Es la forma gramatical con la que trabajamos. Y tenemos el number 1 que dice look at the pictures, complete the questions and answers. Mire los cuadros. Aquí tiene por ejemplo un cuadro. Complete la pregunta y conteste. Este primer cuadro corresponde a la oración número 1. Do cigars, estamos aquí, dice lay eggs y estamos mirando las imágenes que nos indican. Do cigars, lay eggs y la respuesta dice no, they don't. Vamos a mirar la respuesta y como está el X en cigars, por eso completamos aquí con cigars. Do cigars, lay eggs y la respuesta es no, they don't. ¿Por qué? Porque sabemos que el octopus sí pone huevos, sin embargo las focas no ponen huevos. Por eso es que nuestra pregunta va a ir con cigars y la respuesta será que no lo hace. De la misma manera buscamos la número 2, number 2, miramos el segundo cuadro, number 3, para el tercero, 4, para el cuarto y luego volvemos de la misma manera. El number 5 otra vez con cigars. Y así completamos las preguntas. Vamos con la parte 2 que tenemos acá. They live alone, oración afirmativa, they eat fish. Oración negativa, they don't live in groups and they don't eat plants. Entonces vamos a ordenar. Dice, miramos el number 2 que dice, look at unit number 5 in the student's book. Mire la unidad 5 en el libro del estudiante, es decir, en la parte de colores. Write in order and circle the coded animal. Escriba en orden las oraciones y encierre el animal correcto del cual está hablando. Y ustedes van a ordenar primero una por una todas las oraciones. ¿Cómo van a empezar? ¿Dónde está con mayúscula? Y seguimos el orden gramatical. They, si tiene negativo, entonces va a ser don, they don, el verbo, lay eggs. They don't lay eggs. Y nos fijamos cuál de estos no pone huevos y lo encerramos. Luego seguimos igual con las demás hasta completar. En el último ejercicio tenemos, no can ride about seahorses. Mire y escriba acerca de los caballitos de mar. Aquí tenemos uno y esta es la información que vamos a usar. Si no cross va a ser una oración negativa. Y si tiene un check va a ser una oración afirmativa. Por ejemplo, they don't eat plants. Aquí tenemos eat plants y hay una X. Por lo tanto va a ser negativa. They don't eat plants. Nos guiamos en este cuadro de aquí de arriba. Y completamos las demás oraciones. Hasta aquí hemos terminado todo lo que es la parte del Activity Book. Sobre la unidad número 5. Y estamos en la página número 31. Bueno chicos, espero que ustedes vayan trabajando esto en el cuadernito. Que vayan trabajando en su Activity Book. Porque en la clase virtual vamos a hacer la revisión de estos trabajos. Que tengan una linda semana. Goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!